Muy buenas amigos y bienvenidos a un nuevo video de Will Noy chicos, entre comillas el nuevo videojuego que está en desarrollo para celulares y computadoras chicos Vamos a llamar este videojuego entre comillas chicos porque ha ocurrido hoy una noticia bastante interesante que ha puesto en duda y sobre la cuerda floja a toda la veracidad de este proyecto chicos Y sobre todo, que está ocurriendo chicos, es lo que vamos a hablar en este video amigos, porque no ha subido tampoco videos de este videojuego Eder hace muchísimo tiempo Bueno chicos, han pasado cositas, han pasado cositas importantes desde la última vez que publiqué un video de que yo estaba siendo socio o bueno que era socio de este desarrollo del juego Ya no soy, quiero dejar claro en este preciso momento de que yo ya no formo parte de esto, ya yo no tengo absolutamente nada que ver con Rungor Studio ni con Will Noy ni nada de esas cosas chicos Te voy a decir el por qué, primero que nada quiero que sepas de que esto lo puedes corroborar en su página web, bueno su página web ya no existe porque de hecho si intentas ingresar a su página web ya no está Ellos han dicho prácticamente de que pues está en mantenimiento y que no sé qué cosa, no sé qué cosa, pero la página web ahorita no existe Empezando por ahí, y bueno también quiero dejar en claro de que nadie me ha echado, yo le he dicho al desarrollador sácame de esto Yo no quiero saber absolutamente nada de esto porque la verdad es que esto va a acabar mal Y mejor retírame de todas tus redes sociales, retírame de todo, igual yo lo haré Por eso es que viste que yo eliminé mis publicaciones y todo eso Porque hace un tiempo atrás, esto no es de hoy, vale Ya yo me había salido desde hace muchísimo tiempo, creo que unos días después de que había entrado Y me di cuenta cómo iba el sistema y la cosa, yo dije, aquí no es, aquí no es, me voy, vale Y bueno, pues básicamente le he pedido a esta gente que me saque de todos sus lados porque no quiero participar No quiero verme envuelto en esto, vale Y ok, vamos al grano chicos Primero que nada, nos dan un comunicado hoy a las 4 y 53 de la mañana En el cual nos dicen, hola fans de Wrong World, por motivos técnicos nos vemos obligados a abandonar el antiguo canal de Telegram A partir de ahora no publicarán ninguna información y ya no pertenece al estudio Hemos creado un nuevo canal de Telegram que será aún más exclusivo Chicos, desde aquí empezamos mal Desde aquí empezamos mal Cómo una empresa, o bueno, a ver, un estudio de desarrollo Se ve obligado a abandonar un antiguo canal de Telegram ¿Qué es esto? Esto no es nada serio, eh Esto no es nada serio Primero que nada, a lo largo de la historia hemos visto de que Redes sociales y cosas así de estudios de desarrollo de videojuegos Pues son hackeados y todo lo demás Pero uno de los, o se recupera o se elimina y se abandona Pero que una estudio de desarrollo que está desarrollando un juego Abandone una de sus redes sociales por motivos técnicos ¿Qué es esto? Ahorita vas a ver cuál es el motivo técnico, eh Y ahora, nos dicen por acá abajo Cuando reunamos 400 participantes en el nuevo canal Organizaremos un concurso y 10 personas del canal recibirán un premio del estudio Un premio, perdón Será algo especial, así que suscríbete ahora mismo al nuevo canal Primero que nada, chicos, esto quiero decirle y dejarles bien en claro Esto de concurso para regalos y cosas así Empezamos mal Continuamos mal, quiero decir Esto no es nada más para que tú hagas clic y te unas y ya está Y ellos crezcan en este canal de inmediato, ¿vale? Porque si no fuera que estuvieran diciendo que le van a regalar algo a alguien La gente no se une Ya sabes que en este mundo a la gente le encantan los regalos Y si yo digo que si te suscribes a este canal Voy a darte 10.000 dólares o un regalo muy espectacular Tú te suscribes Entonces, aquí continuamos mal, ¿vale? Y primero quiero dejar en claro algo Cuidadito con eso de premios Cuidadito con eso de concursos Cuidadito, ¿eh? Cuidadito Y por acá abajo nos dice Hola amigos, hoy fuimos atacados por uno de nuestros ex empleados rusos Que está tratando de engañar a todos y hacernos quedar mal Por favor, no cedan a la provocación y mantengan también la calma Ahora desactivaremos nuestro sitio web Y algunas funciones de Discord estarán limitadas hasta mañana Ahora este hombre está intentando provocar un conflicto en nuestro antiguo canal de Telegram Pero queremos advertirles que todas sus palabras son mentiras y falsificación de pruebas No te preocupes, Discord está en funcionamiento Y el sitio web también funcionará mañana Dice por acá Ahora solo hemos enseñado la seguridad de estos sitios Ok, supuestamente el sitio web que está cerrado Está supuestamente en cuidado de seguridad, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que está pasando, chicos? Bueno, aquí les tengo un libro que se los voy a resumir, ¿vale? Se los voy a resumir de la siguiente forma a medida que los leemos, ¿vale? De lo que ha estado pasando De qué fue lo que hizo el desarrollador O bueno, un ex empleado de Rungor Studio Ok, primero que nada quiero dejar en claro De que este video va a ser más que nada informativo también Porque, pues, quiero dar a conocer qué es lo que está pasando, ¿ok? Y bien, pues por acá nos dice algo muy interesante, chicos Esto no se traduce, no sé por qué, pero dice La verdad sobre el estudio Rungor y su director No caiga en la estafa y no crea en las acciones que realizará Ojo con esto, chicos, porque se está hablando de una estafa Estamos hablando de una estafa, chicos Eder, ¿qué estafaron? Bueno, ahorita lo vas a saber Bueno, por acá nos dice Hola a todos, soy el propietario real de este canal de Telegram Estaba trabajando en el estudio Rungor, si es que existe Pero más bien con un solo tipo No encontré que tuvieran ningún estudio, ¿ok? Ojo con esto, chicos El ex empleado nos dice que estaba trabajando con una persona No con un estudio estipulado Una oficina, ¿vale? Un edificio Él nos dice que estaba trabajando con una persona física En su casa, qué sé yo, etcétera Y que esta persona es el real propietario de este canal de Telegram A lo cual ya está mal Ya está todo mal, todo mal A ver, ¿cómo tú, propietario de un estudio Que estás desarrollando un juego? No tienes todo el control sobre tu canal de Telegram O una red social tuya Se supone que tú eres el creador del juego ¿Cómo que otra persona tiene tu... Tu... Todo mal, todo mal, todo mal, todo mal Ahora Vamos con lo siguiente Dice por acá Soy desarrollador programador Me contrataron en Estudio Rongo Ahora hace aproximadamente dos meses Y como resultado este tiempo ha sido realmente doloroso Soy el dueño de este canal Soy quien lo creó Y quien estuvo trabajando en él desde el principio En cuanto a mis tareas laborables Chicos Lo contrataron hace dos meses ¿Vale? Y ha sido un tiempo doloroso Tedioso ¿Vale? Él es el dueño real de este canal de Telegram Entonces Rongo de Estudio no existe hace dos meses ¿Vale? Hace mucho tiempo Hemos escuchado de este videojuego Por lo tanto Cuando lo contratan a él Le dicen Créate un canal de Telegram Y administralo Eso es lo que entiendo ¿Vale? Bueno, por acá nos dice que Primero le pagaron Y por eso creía en la mayoría de las cosas Que me decía Amo El dueño de Estudio Rongo No estoy seguro si es un nombre real ¿Vale? Vamos a referirnos al dueño de El Estudio Rongo Como Amo ¿Vale? Amo No, no ama Sino que se llama Amo Pero después de cada día de trabajo Que había completado Las cosas empezaron a ir de mala a peor Bien Ok Ahora Un resumen de cómo fue la cosa Primero Amo tomó la información de mi pasaporte Con el pretexto de que firmaría Un contrato de trabajo oficial conmigo Ok Quiero aclararle aquí a todos ustedes chicos De que cuando tú vas a firmar un contrato Ambas partes necesitan saber pues O bueno La parte contratante necesita saber Que tú eres una persona real Física estipulada en un país Ok Por eso es que se piden datos personales Para la hora de firmar un contrato Ok No significa que el tipo está tonto Y dirán algunos ¿Cómo le va a dar sus datos personales? No, sí Porque cuando vas a firmar un contrato Necesitas dar prueba De que tú eres una persona real estipulada En un país Ok Dicho eso chicos Entonces por acá nos dice Número dos Después de dos o tres semanas de trabajo Comencé a preguntarle sobre el efectivo O sea El pago del tipo ¿Vale? Y dice que puso muchas excusas Y seguí diciendo Que te lo enviaré la próxima vez Mañana Paso mañana Pretextos y pretextos y pretextos Como resultado Han pasado más de dos meses Y no le han enviado nada ¿Ok? Pero dice aquí algo muy 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 preocupante Dice que él sí envió dinero ¿Ok? Él sí envió dinero Le envió 650 rublos Es moneda rusa creo No estoy seguro Sí, sí, rusa Y al cambio en moneda de dólar Serían como 790 o 780 dólares americanos ¿Ok? Y ahorita te voy a explicar un poco de esto Dice Porque me mintió diciendo que me enviaría el salario completo del trabajo al día siguiente Si le envió este dinero ¿Ok? Una cosa aquí Dirán algunos ¿Cómo es tonto? ¿Cómo le va a mandar? Bueno chicos A ver Cuando tú vas a recibir dinero y cosas así Tú necesitas como que confirmar tu dirección bancaria y cosas así En algunos casos En algunos casos No siempre Pero puede ser de que Le hayan pedido este dinero Para confirmar una cuenta bancaria O una dirección de envío de dinero Puede ser ese el caso Chicos ¿Vale? Entonces Ahora nos dice el muchacho estafado Lo vamos a decir el estafado Que Pues él tenía que Cobrar un salario de 40 mil rublos ¿Ok? 40 mil rublos Pero que El señor amo El dueño de rongo el estudio No le envió los 40 mil rublos Y tampoco le iba a pagar eso Dice que le estaba Ofreciendo 8 mil 500 rublos Por su trabajo ¿Vale? 8 mil 500 rublos Por su trabajo De los 40 mil rublos Que tenía que Mandarle Solamente le estaba ofreciendo 8 mil 500 rublos Ahora dice por acá Número 4 Al día siguiente O el mismo día Que me negué A recibir esa cantidad Tan insignificante De su pago ¿Vale? Empezó a amenazarme El señor amo El dueño de rongo el estudio Empezó a amenazar a este Ex empleado Dijo que iría a la ciudad Dijo que iría a la ciudad de él Y le encontraría Utilizando la información De su pasaporte Recordemos que utilizó El pasaporte Para hacer la firma Del contrato Que nunca sucedió Ojo con esto Nunca sucedió ¿Vale? Tuvo una conversación difícil Y todavía no puedo creer Que esto fuera una completa estafa ¿Ok? Eso es lo que dice El compa estafado Ok Dice que no quería perder Más su tiempo en esto Así que aceptó Que le enviara Los 8500 rublos Por el trabajo Que hizo en Telegram ¿Ok? Y él dice que no es nada justo 8500 rublos Viene siendo como 100 dólares aproximadamente ¿Ok? 100 dólares por dos meses Bueno Más de dos meses De trabajo 100 dólares por más de dos meses De administración De un canal de Telegram Chicos Yo también lo hallo poquito A mí si me pones A administrar una cosa O sea 100 dólares Dos meses De trabajo No, no Muy poquito Muy poquito Joder Ok, entonces Por acá nos dice Que pasaron los días Y acordamos que le enviaría 8500 rublos El 27 de mayo Y bueno No pasó ¿Vale? No pasó Dice que le necesitaba Habilitar la verificación En dos pasos Para transferir el dinero ¿Qué es verificación De dos pasos? Bueno Ese es como que Un método de seguridad Que tienen algunos Objetos de banco Y cosas así Ok Entonces No le pagó ¿Vale? No le pagó Nada por su Telegram Punto número 6 Dice que Hoy por la mañana He encontrado Más información Sobre él Hice unas búsquedas El estafado Se puso a investigar Sobre el compa Amo Y Rongo Estudios Entonces Pues encontró Que al final Estaba enviando Mensajes Desde un número falso Ok Un número falso Se entiende Un número virtual Sabes Hoy en día Tú puedes Como que Comprar O alquilar Un número Random De celular Y ya está Simplemente Es como que Temporal No es como que En la vida real Un chip Permanente Que tú tienes No Simplemente Como que Temporalmente Utilizas un número Al azar Falso ¿No? Para enviar O recibir Comunicaciones Ok Entonces Por acá abajo Nos dice Que Bueno Al muchacho Dice que Le estafaron Sus 650 rublos La información Del pasaporte Y su tiempo ¿Vale? Esta es la estafa En resumen Los 650 rublos Que vienen siendo Como 8 dólares Aproximadamente En dólares Y la información De su pasaporte Que sabemos Que es su utilizador Para supuestamente Una firma de contrato Que nunca sucedió Y Perdió su tiempo ¿Vale? Más de dos meses Perdiendo el tiempo aquí Ok Entonces Ahora dice Por acá Que deberíamos Sacar de todo esto Bueno Dice Primero que nada Que él no tiene Trato con Rongor Studio El director Dueño del estudio Me estafó Y tú serás el próximo En ser estafado Ni siquiera confío En que tengan un estudio Con quien vi Y hablé Fue con Ammo El dueño Y otro tipo Que lideraba Discord Hay otra persona Que lidera Discord Y no me quiero imaginar Cuando la otra persona De Discord También se siente estafada Dice por acá chicos Que Nunca des los datos De tu pasaporte Ni documento de identidad A nadie Vale Simplemente Y bueno Pues ya de aquí Simplemente abrió temas Para que la gente Opinara Todo el que estaba En ese servidor De Telegram Pues que opinara Simplemente En base a lo que Él había dicho Entonces chicos Conclusiones de todo esto A ver amigos No tiene ninguna seriedad Esto de Rongor Studio Porque primero que nada Como Como es que tú No tienes tus redes sociales A tu nombre Y también Porque a tus empleados Les provocas este tipo De situaciones O sea No tiene ningún sentido ¿Verdad? Así que vamos a esperar Más adelante chicos Si el Que está A cargo del Discord También No le pagan Y se sale también Diciendo las cosas Pero ya de momento Pues sabemos De que Ocurrió esto Y ya esto Le quita totalmente Seriedad Y Credibilidad A esto De Rongor Studio El que está creando Will Noisy Entonces muchos se preguntarán Eder Este videojuego es mentira Pues chicos Yo la verdad es que no puedo decir Si es verdad o es mentira Porque hasta donde yo tuve Comunicación con el desarrollador El tal amo ese Que ya te digo Ese tipo no da buena espina Te lo digo yo Porque Yo sé lo que pasó Yo no puedo decir Si es verdad o mentira Quien dijo Que es mentira El videojuego Ojo con esto chicos Fue el Ex empleado De Rongor Studio Chicos El si afirmó De que este videojuego Es mentira Un ex empleado Una persona Que estuvo Dentro del proyecto Vale Una persona Que estuvo En constante Comunicación En constante Desarrollo De este videojuego Vale El si afirmó De que el videojuego Es mentira Así que Ojo con esto Ojo con esto chicos Porque Adicional a eso Pues a el Al ex empleado Le quitaron su tiempo No le pagaron su dinero Y Se limpió las manos El tal amo Y Se fue Inclusive Cuando el tipo Quiso defender su postura De trabajador Pues el tal amo Lo amenazó Inclusive Con palabras fuertes De que lo va a buscar A su ciudad Y todo eso Y que va a utilizar Su información personal Como su pasaporte Chicos Esto es algo bien delicado Que ha pasado En esto de Rongor Studio Si tu eres un desarrollador Si tu eres una persona Seria Como tu te pones De tu a tu Con otra persona Y a A desacreditar Todo tu trabajo Y tu confianza Que te has ganado Inclusive yo he dicho En este canal De que este videojuego Pues si que es verdad De que este videojuego Hay que creerlo Porque sus gráficos Pueden ser posibles Y yo no me retracto Si pueden ser posibles Todo esto puede ser posible Chicos Si lo es Y ahí vimos Al Astragón Entertainment Mandándonos calidades gráficas Super increíbles En un juego reciente El Construction 4 Vale Que muchos dicen que es mentira Pero bueno Es otro tema A ver Entonces Ese tal amo Yo no le tengo Mucha credibilidad A ese chico Porque Chico o señor Lo que sea Porque Conmigo también Carnal Conmigo también Quiso ser como que Demasiado prepotente Pero yo no me dejo Yo no me dejo Y por eso fue que Yo rompí relaciones Con esta gente Hace mucho tiempo atrás Pero no les había dicho Nada a ustedes Porque la verdad Es que no quiero levantar Un escándalo mío Con nadie Pero de verdad Es que esto Le quita total credibilidad A este juego Chicos Si tu eres un desarrollador Sé serio en tu trabajo Si vas a hacer contratos Contrata bien Paga lo tuyo Y no te vas envuelto De esto Si no vas a pagar Pues ya quedas mal Porque Si estás metiendo A terceros En tu cosa En tu proyecto Y no estás cumpliendo Con tu parte O sea Tú estás mintiendo Tú estás engañando A alguien Tú estás estafando A alguien ¿No? O sea Es demasiado Demasiado Fuera de contexto Todo esto Esto está todo mal Todo mal Chicos Así que Yo no digo que sea mentira Pero un ex empleado Si dijo que este videojuego Es mentira Y bueno Por aquí voy terminando El video ya chicos Y quiero informarles también De que ya yo no voy a subir Más nada de este videojuego Información Nada 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 Voy a estar subiendo De este videojuego ¿Por qué? Porque chicos Esto ya no es serio Esto ya no tiene credibilidad Ya han pasado varias cosas Tanto conmigo Y ahora con un tercero Que era un desarrollador De este juego Una persona que estaba Dentro del proyecto Y pasa esto Ahora chicos Entonces ya esto No es serio Y por lo tanto Yo ya no voy a subir Más de esto Porque en este canal Lo último que yo quiero es Informar mal ¿Vale? Mentirles a ustedes O que yo no les mienta Pero que la información Que yo esté dando Resulte ser mentira Pues la verdad es que Ya yo no lo voy a hacer Cuando en la Play Store Este un juego Listo para descargar Entonces yo lo probaré ¿Vale? Hay unas betas ¿Vale? Yo les había hablado En un anterior video De unas betas De que iban a estar Escogiendo a Personas Serias O por decirlo así Profesionales Para que prueben el videojuego Entonces Yo les quiero decir algo chicos Cuidadito Con aquellas personas Que van a probar este juego Se sabe que El 25 de junio O 26 de junio Van a estar enviándole Correos electrónicos A algunas personas Seleccionadas Para que prueben este videojuego Así que chicos Niños no van a ser Desde ya les digo Niños no van a ser Los que van a probar Este videojuego Y si alguien llega a ser Un niño ¿Vale? Entonces Amigos Cuidado Tú o el que sea Que va a probar Este videojuego Cuidadito Con estarse instalando APKs raras Porque en estos tiempos La estafa Los hackers Y toda esa gente Malintencionada Abunda En internet ¿Vale chicos? Así que nos vemos En la próxima Les dejo a ustedes Este video por aquí En los comentarios Complementan Y me dicen Que opinan De todo esto chicos ¿Creen en el videojuego? O ya ahora Pues Ya no creen en el juego En base a todo esto chicos En base a lo que dijo El desarrollador El ex empleado De Rongor Studio ¿Vale? Nos vemos en la próxima Cuidado con esos enlaces Y bueno Un saludo y un abrazo Para todos Chao